El día de ayer, Sergio Maya vivió un momento muy importante en su vida, pues ya asistió como diputado federal a la Cámara de Diputados, sin embargo, no podía faltar el negrito en el arroz. A Isabela Camil no la dejaron entrar a la Cámara de Diputados. El nuevo diputado por Morena acudió acompañado de su esposa Isabella Camil, a quien la seguridad del recinto no la dejó entrar, aunque Sergio les decía a los guardias de seguridad que él es actor y ahora recién nombrado diputado, y que ella era una actriz muy reconocida, no le querían dar el acceso a su mujer, pues él quería que lo acompañara hasta su lugar. La seguridad le indicó al actor que sí quería que ella entrara, tenía que ser en el gallinero, palco en el que ponen a la prensa, él por más que les explicaba quién era su esposa, no le quedó más remedio que aceptar esa opción e irse a trabajar en su primer día como político. A pesar de ese trago amargo que pasó, Maya empezó su trabajo legislativo con toda la actitud y compartió una foto saliendo del recinto junto con su esposa. Más noticias en MSN en look de Isabella Camil robó miradas en rendición de protesta de Sergio Mayer legisladores con alguna polémica a su espalda. galería de ADN polémica a su esposa.